El partido que cerró el domingo y que arrancó con este zurdazo de Hugo Silveira, que de alguna manera auguraba la noche que iba a tener en el Zupichi de Colonia. La respuesta de Plaza, un manotazo salvador de Fuentes, después Fuentes queda reclamando una infracción que yo no veo, el árbitro fue Burgos, pero en definitiva lo primero fue la gran atajada, la gran respuesta ahí, ante lo que era un gol en contra, porque le había impulsado el propio Godoy para el arco de Fuentes, el partido verdaderamente arrancó con chances claras de gol para los dos lados. Nahuel Acosta, atención, mete la pelota a espaldas del zaguero y allí está Hugo Silveira, los 22 minutos del primer tiempo, marcando su primer gol con la camiseta de Rentistas, y el primero en la vuelta, evidentemente al fútbol uruguayo, donde no marcaba desde el año 2017, cuando se fue de Nacional. Allí el pase es muy bueno de Acosta, y Silveira con mucho de oficio, colocando el 1 a 0. La recarga, el remate de Daniel Bahía, desviado. Allí la imagen de Villano, el entrenador del equipo Bicho Colorado, Yurinio. Una buena pelota filtrada, Silveira en la descarga, y atención porque esta es una gran atajada de Yurin. Era el segundo, era el segundo de Rentistas, muy buena la triangulación. Allí la definición de Varela y bien por Yurin. Evitando lo que era esa altura sobre el cierre del primer tiempo, el 2 a 0. Martín Lazarte, una presencia de lujo allí en el Zupichi, observando lo que en el arranque del segundo tiempo fue esta atajada de Fuentes, cuando Quintana intentaba filtrar la pelota por encima del cuerpo del arquero. Recuerden que Nicolás Dibble, suspendido, estuvo al margen de este partido. Yurinio a la carrera buena diagonal. Allí combinando con Abuela Acosta, la pelota se iba afuera sobre el primer palo. Y acá llega una jugada polémica. Cae Acosta. ¿Qué dice Burgos? Nada. Saque de arco. Acosta queda reclamando allí con Barrandegui. Hay un contacto. Sí, está bien. Tampoco parece ser algo muy alevoso ni pasible de sanción. La volea de Quintana y otra vez Fuentes. Con el mérito, además de embolsar, de no dar rebote, este sí es el penal que cobra Burgos. El primero de los dos que cobró. Mano de Barrandegui. Automáticamente Barrandegui se da cuenta del infortunio. Intenta con la cabeza, pero la pelota le pega claramente en el brazo y al goles de Hugo Silveira. A los 16 del segundo tiempo, el primer doblete en el fútbol uruguayo para el ex delantero de Cerro Nacional, ahora en Rentistas. Y que define de esta manera la pelota al palo izquierdo. Guirín a la derecha y Rentistas ganaba el partido 2 a 0. Pero Plaza Coloria estuvo cerca en más de una oportunidad de descontar. Primero esta. Otra respuesta de Fuentes sobre el primer palo ante el tiro de Esteban Rodríguez. Después, acá, centro, cabezazo, Fuentes y en la recarga, en el rebote, un entrevero que termina con la jugada diluyéndose. Pero en esta primera, el manotazo Salvador con la zurda del propio arquero de Rentistas. Pierde la pelota en la salida a Plaza Colonia y esto deriva en la asistencia de Silveira para el gol de Nahuela Costa. La pelota entra con suspenso, pero va para adentro. Segundo gol en primera de Nahuela Costa. Ahí está la asistencia muy buena de Silveira. Define a Costa, después de haberla pisado muy bien. No le entra de lleno a la pelota, pero vale. Vale de todas maneras y ya Rentistas a los 28 liquidaba el partido. No obstante, Plaza Colonia siguió haciendo méritos al menos para descontar. Este es el cabezazo de Vitao que termina estrellándose en el vertical. Y acá, vean esta jugada, Juninho. Juninho encara, pierde con Vitao y después penal biseguros. El manotazo hacia atrás del central. Tarjeta amarilla además para Vitao. Ya tenía amarilla. En este momento Plaza Colonia se quedaba con uno menos. Y ahora ustedes verán en la reiteración lo que ve Burgos. Ese antebrazo sobre el rostro de Juninho. Ahí va de nuevo. Que termina siendo sancionado como penal. Va Juninho. Afuera de la cancha. Le erra al arco el brasileño número 7. Allí había tenido porque Silveira lo quería patear, quería llevarse la pelota. Bueno, se dio ante Juninho, ante el pedido del brasileño por patear. No lo hace de buena manera y terminaba perdiendo la chance del cuarto. Y esta es, dentro de una variedad de atajadas grande de Fuentes, una de las mejores. Un cabezazo casi que a quema ropa. Responde muy bien Paradicto sobre la raya del arco. Y termina de esa manera evitando el descuento pata blanca. Varela Acevedo, que ya estaba en cancha. En lugar de Silveira, Tapaguirín. En dos tiempos el arquero. La verdad que hubo una cantidad de chances de gol en este partido que cerró el domingo. Allí en el profesor Alberto Zupichi de Colonia. Pita Burgos, final del partido, ganó Rentistas en su visita al oeste del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!